...cuántas canciones que permita ir creando un ambiente festivo para lo que constituye esta actividad. De manera que lo vamos a dejar con el compañero Niño Cordero, que nos va a celebrar con unas cuantas canciones. Te dejamos con esto de verdad. Gracias. Entonces yo quiero hacer un llamado a todos esos cantautores que están ahí, que escribían con sentimiento y cantaban con sentimiento. Esta canción dice, oye me canto, tu pueblo necesita de ti, tu pueblo quiero oírte cantar una canción social que lo haga despertar. Óyeme cantor, ayuda a tu pueblito natal, a ser un poco más servicial, por su liberación y su civilización. Óyeme cantor, debes proplegar a ese pueblo que te vio, que te vio nacer. Óyeme cantor, dale el preintería, ya que es un patrón, le robó la fe, le quitó su pala. Óyeme cantor. Óyeme cantor. Óyeme cantor. Óyeme cantor. Óyeme cantor. Óyeme cantor. Óyeme cantor, ya que es un galette. Óyeme cantor, óyeme cantor. Óyeme cantor. Óyeme cantor. Ante mi pueblo Quiero volver de nuevo a ti Mi pueblo Pero no me Quiero Ante los ricos Necesita el hombre y mujer Que le doy la razón A que todos los van a olvidar Cuidado a la red ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 Mi nombre es Guido Moreno y vengo que le hagas que le pongan aquí con los pasados de la vida y vengo que que los marines se deben de cambiar que ellos no deben alopecer por el pueblo pero resulta que el joven muerto era manco de las dos manos disparó tal vez con los pies ¡Esa canción hace falta, señores! ¡Hace falta!